Quédate hasta el final de El After para saber cómo ganar un bucket promocional de la película. Hola, yo soy Mejo Reina y bienvenidos a un nuevo capítulo de El After. Hoy me encuentro aquí en las instalaciones de multicines en el escala shopping para os tirar con una de las pelis más esperadas del año. La nueva peli de Marvel, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Buenas, me regalo una entrada, porfa. ¿Para qué película? Para todos los que se quedaron picados en Spider-Man, porque querían ver un poquito más de Doctor Strange, esta peli les va a encantar. En que se haya nuestro hechicero favorito, la historia comienza un poquito después de Spider-Man, en la cual Doctor Strange tiene que sufrir las consecuencias del multiverso que abrió y esta vez proteger a América Chávez, que en los cómics es una versión de Capitán América. El punto es que ella, algo o alguien, la está persiguiendo, así que busca ayuda en Doctor Strange, el cual también llama a Wanda Maximoff, pero nos ayudará. Yo no les voy a spoiler, lo que yo sí quiero es afterear con ustedes, regalar entradas, así que acompáñenme a afterear. Y aquí nosotros seguimos aftereando, esta vez con nuestros amigos. Hola, me llamo Camila. Hola Camila y... Hola, me llamo Tiago. ¿Qué tal les pareció la peli? Empecemos con el Tiago. Estuvo chéverazo, aunque en el final me quedé un poco triste, pero sí estuvo chévere. A mí me encantó, lo único malo es que tengo full mala memoria y la última película que me vi de Marvel fue hace como mil meses atrás. Me encanta que dices mil meses y seguramente fue hace dos, porque Marvel saca películas cada dos meses. Pero bueno, yo estaba preguntando, ¿cómo sería su yo de un multiverso? Por ejemplo, yo soy Doctor Strange, más gordo, ya. Pero, ¿cómo sería el Tiago en el multiverso? Yo me imaginaría que yo tengo poderes, que soy un superhéroe, soy de los vengadores y que les ayudo a pelear. ¿Cuál sería tu superhéroe? Teletransportarme y también podría agarrar cosas con la mente. ¿Usarías capa? Sí. La capa está chévere, estos momentos con la capa está de... ¿Tú cómo serías tu otro yo en un multiverso? Tal vez negra, no sé. ¡Guau! 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 ¡Está muy bien! ¡Está perfecto! Como que bronceadita, no sé. Como que... ¡Bronceadita! Ahora díganme, ¿qué tanta atención le pusieron a la peli? Estuve todo el tiempo concentrado, no despisté la mirada ni un solo segundo, no me quería perder ni un solo detalle de la película. Este es un gran fan, ¿tú qué tanta atención le pusiste? Porque por ahí me contaron que estabas en una reunión, dígámosle, llévemosle clases. Sí, sí, al final me tocó conectar más clases y todo, así como que ya nada, no metí ni la una cosa ni la otra, pero ahí intenté estar. Jueganle hashtag, profe, no le multe. Si a ustedes le pusieron atención a la peli, va a ser muy fácil para ustedes llevarse una entradita. Son tres preguntas y me responden mientras ya se le van a la entrada, así que ¿están listos? Ya. A ver, déjame. Vamos. Bueno, tú no tenías clases virtuales, así que tú estás súper listo. ¿Qué tenía el pulpo en sus tentáculos? A, marcas, B, runas, C, tatuajes. Runas. ¿Última palabra? Sí. Guau, yo no sé qué runa. Pero Tiago, con sus 12 años sabe mucho más que yo, así que muy bien, una de tres. ¿Cuál es la pesadilla de Won? Del chinito. ¿Del chinito? Sí. ¿No hay opciones? No, aquí no. Mierda. Ah, que corría desnudo, sea un payaso. Muy bien, ya, muy bien. Sí, dos de tres, dos de tres. Vamos con la última, tú porque eres fan, te la voy a hacer a ti. ¿Listo? A ver, ya. Nombra tres diferencias entre el Nueva York original y el del otro universo. Primero, que tenía más plantas, el del otro universo. Segundo, era como más futurístico. Y tercero, en esa realidad, doctores. Guau, me encanta cómo es por el lado. Bueno, lo último, te van a censurar, pero estaba muy bien. Así que gracias a la producción. Al after, ya a Multicines, te llevas estas lindas entraditas. Bueno, es uno para cada uno, le voy a dar a la hermana mayor. ¿Qué tal se sintieron las salas de Multicines? ¿Qué tal la comida de Multicines? Es espectacular, acabamos toditas. Sí, es todo súper bien. Porque la comida es deliciosa. Delicioso, me comí todito, por más que hayamos venido después de almuerzo. ¿Y tu ñaña te pagó todo? Sí. Es tu Sugar Seed. Fue realmente invitado. Esta película, buenísima, sí. Vengan acá, es un muy buen cine. Que disfruten las películas que vengan a ver acá. Y ya, muchísimas gracias. Nosotros seguimos afteriando. Y aquí nosotros seguimos afteriando, esta vez con nuestro amigo. Josué. Hola, Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció la peli? Es demasiado divertida. Solo te puedo decir que me divertí demasiado en esta peli. Bien, eso me gusta, sin spoilers. Además de estar súper atento, porque empiezan las realidades y no sabes cuál es cuál. Yo no sé cuál es cuál. O sea, es totalmente confusa, pero me encantó. O sea, todo lo que tiene, realmente tienes que verla. ¿Tienes que verla? Sí, tienes que verla. ¿Tú eres fan del mundo Marvel? Se podría decir que sí. Pero no tantísimo. No creo que me sabría todo, pero sí. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Diría que Iron Man. Bueno, qué pena que ya no vaya a salir nunca. No me tirará. Pero también te gusta Doctor Strange. Y yo, bueno, yo vine ahorita de Doctor Strange. No porque me hayan obligado, porque yo quise. Si tú tuvieras un yo en alguna realidad alternativa, ¿qué poder tendría o cómo sería? Tendría un yo mamadísimo. Así fuerte. ¿Fuerte? Fuerte, ajá. Sí, yo creo que ese sería mi superpoder o algo así. Sí, como Hulk o algo así. Exacto, alguna cosa así. A mí me encantaría si los cuerpos puedan cambiar. Yo, por favor, que sea flaca. En cualquier otra realidad. Pero, ¿cuánta atención le pusiste a la peli? Yo diría que le puse la suficiente. Así que es fácilísimo. Te voy a hacer tres preguntas. Si me respondes bien a dos, ya te llevas, ¿listo? Ok. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se denomina cuando dos realidades se chocan entre sí? A, inclusión. B, conversión. C, incursión. Incursión. ¿Última palabra? Última palabra. Bien, bien, bien. ¿Estás confiado? ¿Cómo se llamaba la hermana de Strange? A, Elizabeth. B, Christine. C, Donna. Donna, Donna. Iba a decir Dana, pero no. Donna, Paola. ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Wanda? A, Andy Billy. C, Billy Tommy. C, Sammy Tommy. Billy Tommy, ¿verdad? Qué bestia. Aquí la gentecita le puso un montón de atención. Así que gracias a la producción, a Multicines y a Laftet te llevas esta linda entrada. Puedes invitar a la gente a venir aquí a Multicines. Dense una vuelta por Multicines que tienen una experiencia increíble en las salas. Tienen que ver Doctor Strange de Laftet. Sí cumple. Vale, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aftereando. Y aquí nosotros seguimos aftereando. Esta es con nuestras amigas. Katy. Y... Dani. ¿Cómo están? ¿Qué tal les pareció la peli? Empecemos por Katy. Hermosa, súper severa. Ah, a usted, o sea, le gustó mucho. ¿Usted es fan del mundo, Manuel, o le obligaron? No, sí he visto algunas películas. Pero sí le gustan, ¿no? Sí me gusta. Sí me gusta. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Tú eres la fan? Sí, algo así. O sea, sí me gusta. Me encanta. ¿Cuál es tu superior favorito? No sé, creo que ahora Doctor Strange. Ahorita porque salgo de Doctor Strange o porque me viste a mí. ¿Cachó? Es que me jalo, me... No, no, esto no es... Esto es conversa nomás, aquí no hay equivocaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Capitán América, ¿por qué es guapo o no? Yo creo que todas. Un montón, me encanta. Y es que hay que ponerle atención porque si no es bien difícil de confundirse. Pero vamos a ver si realmente le pusieron atención haciéndoles tres preguntas. Si me responden bien a dos, ustedes se llevan la entrada. ¿Listas? ¿Listas? ¿Qué tenía el pulpo en sus tentáculos? A, marcas, B, runas, C, tatuajes. Runas. ¿Última palabra? Sí, última palabra. Muy bien, muy bien. ¿Usted lo hubiera sabido? ¿No? ¿Tatuajes? ¿Tatuajes? ¿No hubiera dicho tatuajes? ¿Pierce? O algo así. ¿Cómo se denomina cuando dos realidades se chocan entre sí? A, inclusión. B, conversión. C, incursión. B, conversión. Conversión, última palabra. No, es cuando incursionan los... No, pero no importa, vamos ahora con su hija, ella puede salvar los muebles el día de hoy. ¿Lista? Sí. Pero a veces es como el penal que no puedes fallar, ¿sí? ¿Cuántos santuarios hay en la peli? ¿Dos, tres o cuatro? Cuatro. Última palabra. ¿Segura? No, no, eso. Sí, sí, sí. Última palabra, ¿cuatro? Sí, catacal. ¿Segura? No, no. Tres, tres ya. ¿Segura? Sí, ya, sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Fue como pongamos dede de diosito o algo así. Vamos a una más porque esto estuvo muy... esto estuvo a ayudar. Vamos, verán, estos son bonos, ¿ya? Hay una película que están viendo los hijos de Wanda en la última zona que sale, la que se encuentra allá. ¿Qué película es? Es una de niños. ¿No quieres salir a los opciones? Sí. Bambi. No. Blanca Nieves. ¿Tú salieron menores? Y puede ser tu ex, ¿no? Creo que les hice sufrir más de lo que debía, pero gracias a la producción a Multicines y al After, una entrada para usted, una entrada para ti. Y pueden invitar a la gente a venir a ver aquí a Multicines este estreno. Que vengan, que es divertida la película y que la pases bien. Vengan acompañada. Que vengan a Multicines, que es un cine increíble y la película está buenísima. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aftereando. Y eso fue todo por hoy. En el capítulo del After la pasamos increíble porque la peli nos encantó. Se ve que Marvel está inspirado, además que hay unas referencias que ustedes ni siquiera se imaginan. Y eso sí, los defectos especiales súper parecidos a los cómics. Así que si ustedes son fans del mundo Marvel, les invito a ver esta película aquí en Multicines porque les tratan excelente, cumplen todas las normas de bioseguridad y tienen la mejor tecnología del país. Y ya saben que si quieren pasarla chévere, ganarse entradas y actuar con nosotros, nos vemos el jueves 26 de mayo en las instalaciones de Multicines en el Condado Shopping para ver Top Gun 2, Maverick. Gánate un bucket de Canguil, tan solo respondiendo las preguntas de este formulario. Suscríbete para no perderte del próximo After y mira nuestro último video de Sin Cortes para conocer más de tus pelis favoritas.